Ante el turbazo, la dejó internada en la UTI. Así ingresaron a la botellería los Tuarte de Concepción. Eva, de 61 años, estaba sola atendiendo cuando estos enmascarados la atacaron cobardemente. Se se la enterró con todo aquel. Fue una estupidez, porque pude pelear con una mujer y con cuchillo. Es brutal porque casi la matan para robar botellas de licor y dinero. La víctima apenas resistía, nada podía hacer contra estos cinco tipos armados. Este sujeto no tuvo piedad y la apuñaló. Eva al principio no se dio cuenta. La adrenalina la mantuvo en pie, sacó una pistola a fogueo e hizo huir a los asaltantes. Cabros jóvenes, no tienen conciencia, van a loquearnos. ¿Te querés cerrar? Sí. Sí, yo estoy sato. Es sentido común ante esta violencia. Ya lo habían asaltado a él y ahora casi matan a su hermana. Aún no hay detenidos por el asalto. Y según el sistema Stop de Carabineros, entre el 2022 y el 2023, los robos violentos aumentaron un 4,5% en la jurisdicción de la Prefectura Concepción. Nosotros dentro del mes de enero vamos a comprar cuatro motos, ¿verdad? Dos para la segunda comisaría, dos para la primera comisaría de carabineros, para que aumente la cantidad de patrullajes. Los vecinos afirman que también a ellos les ha tocado sentir el miedo. Este barrio era muy tranquilo, extremadamente tranquilo. Y de pronto, yo diría, al transcurrir unos dos, tres años, esta cosa empezó, pero más, más, más. Al menos Seba ya está fuera de riesgo vital. Su hermano ahora piensa en que si vale la pena o no. Su hermano ahora piensa en que si vale la pena o no.